¡Suscríbete! Hola, hola, hola mi familia de bailadores y comenzamos la primera clase para intermedios con Víctor González y Osle Mokul. ¡Hola, hola, hola! Bienvenido a esta gran familia de bailadores. Entonces, comenzamos hoy con nuestra primera clase para intermedio. This is the step we learned today. The name is Adiós por debajo del puente. Adiós. Este es el paso que vamos a aprender hoy. Se llama Adiós por debajo del puente. Ahora, primero vamos a aprender nuestro paso básico de timba, que va a ser así. La profesora Osle Mokul le va a enseñar el paso de la mujer para bailar timba en guapea, ¿ok? Va a ser guapea. Empezamos. Primer paso. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos este paso de timba? ¿Y cómo va a lucir? Luciría así. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a enseñar este paso de timba. El primer paso, normal que la salsa, izquierdo detrás para el guapea. 1. Ahora, la clave para este paso de timba está en mover el paso 2. El tiempo 2 lo vamos a mover. Desde nuestro centro hacemos y 1, 2, diagonal. ¿Ok? Empezamos desde el centro. Y 1, 2, 3. Ahora vamos con el 5 adelante. 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, desde 3, que estamos en 3, yo voy a cruzar con mi pierna derecha, en 5, cruzo 5. En 6, busco mi centro. Y en 7, posición inicial. El objetivo es empezar desde un centro y terminar aproximadamente en el mismo centro. Si empiezo aquí, termino aquí. ¿Ok? Quedaría y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, muevo el 2, diagonal. Y cruzo 6 centro y 7 centro. ¿Ok? Ahora lo hacemos en pareja. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, para aprender esta figura, la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte va a ser el paso básico que estamos haciendo y la entrada a la figura en adiós. Adiós. So, what we do? We cut the figure in 3 parts. ¿Ok? And the first part will be just the basic step, wapea, and how we will start the figure. Adiós, figure, the name, adiós. So, very important for guys. Lo más importante para los hombres quedaría, recuerda, pierna izquierda detrás, 1, 2 y 3 me voy. Así empezará nuestro primer adiós. ¿Ok? Para los hombres quedaría, y, 1, 2, 3. Porque ahora me voy a mover en esta dirección. ¿Ok? Quedaría así otra vez, les explico. Empezamos. Y, 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos en pareja? Si estamos en pareja, lo haríamos así. Y, 1, 2, 3. Otra vez. Y, 1, 2, 3. Otra vez. Y, 1, 2, 3. Más espacio. Y, 1, 2, 3. ¿Ok? So, what I'm trying to explain, that we will start adiós, the first part of the figure, from this position, from guapéa, open position, and, 1, 2, 3. Again. And, 1, 2, 3. Now. For ladies. Ladies, we keep the normal position in front of the guy. Las mujeres, muy importantes, tienen que mantener su cuerpo de frente a su pareja. Un error común es, cuando la pareja acá viene para hacer adiós, virar el cuerpo para el otro lado. Como tango, lateral. No. Vamos a mantener nuestro cuerpo en frente de nuestra pareja. Quedaría. 1, 2, 3. ¿Ya ves? Hey. 1, 2, 3. Esta va a ser nuestra primera parte de la figura. Ahora. Hacemos el paso básico. Y la primera parte de la figura. Hey. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. ¿Ok? Vamos a hacerlo de este ángulo. Hey. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ahora. Para seguir en esta primera parte. Tenemos que saber que el hombre cuando ataca en 3. 1, 2, 3. Mueve. Pierna derecha. 5. Para el centro. 6. 7. ¿Ok? Nos vamos a mover así. Siempre empujando. Siempre empujando. Nuestra pierna derecha va a ser nuestro centro. ¿Ok? Y nosotros nos movemos. ¿Ya ves? Con nuestra pierna derecha de eje. Y vamos a empujar. Con nuestro tronco vamos a empujar a la mujer. ¿Ok? Delicadamente. Hacia el lado que nos vamos a mover. ¿Ok? En 5, 6, 7. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora. Para la mujer lo mismo. Lo que. Mantiene el cuerpo de frente. 1, 2, 3. ¿Ok? Ahora el hombre empuja. 5, 6, 7. Ahora. Para la mujer. Es lo mismo. Lo que. Con la pierna derecha. 1, 2. El hombre empuja. La mujer hace. Delante con izquierda. Detrás con derecha. Delante con izquierda. Detrás con derecha. Delante con izquierda. Detrás con derecha. ¿Ok? Muy importante. Vamos a mantener nuestros pies. No los vamos a tener en la misma posición. Pierna izquierda. Pierna derecha de la mujer. Pierna derecha del hombre. Pierna izquierda de la mujer. ¿Ok? Y así nos movemos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. El nombre. Adiós. ¿Ok? What I'm trying to explain. So I'm trying to explain that the man starts with the left back. 1, 2, 3. ¿Ok? And keep the left, the right one on the center. Fight on the center. And not start to push. 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Ok? Start to push with the left to the way you are trying to move. ¿Ok? So. First part of the figure. Primera parte de la figura. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde este ángulo. Para acá. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ahora. Si nos damos cuenta, en 7 terminamos en una posición de delay que no. 90 grados. El hombre se mantiene de frente y la mujer se mantiene lateral. ¿Ok? En un ángulo de 90 grados. Y aquí empezamos la segunda parte de la figura. Vamos a aprender los hombres un paso cruzado. ¿Ok? For this second part of the figure, guys will learn a new basic step. Lateral step, back drop. Paso lateral, pero cruzado. ¿Ok? Siempre empezando con la pierna izquierda. Quedaría. 8, 1, mueve 2, cruzado. 2, 3. 8, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, y 7. Termino en mi centro. Ahora. El paso normal lateral. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿No? Ahora. Voy a cruzar los pasos. Es el mismo paso lateral. ¿Ok? Ahora lo que voy a cruzar un poco. Quedaría. 1, y el 2 lo muevo para el lado de la pierna que se mueve primero. 2. Ahora cruzo en 3. 3, 3. Y hago lo mismo para el lado derecho. 5, 6, 7. ¿Ok? Vamos todos conmigo. Lo haremos así. Y. 1, 2, y 3. Empezamos desde el centro otra vez. Y. 1, 2, y 3. 1, 2, y 3. Vamos en inglés. Everybody with me. 1, 2, y 3. 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 2, y 3. 2, y 3. 2, y 3. Un ejercicio. 2, y 3. 1, 2, y 3. 2, y 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok, ahora como lo utilizamos con la mujer, va a ser el mismo paso, y, 1, 2, 3, ok, vamos otra vez, y, 1, 2, 3, ok, ahora hacemos el otro lateral, 5, 6, 7, ok, vamos otra vez, 1, 2, 3, y, 5, 6, 7, y paso, ok, ahora, que vamos a hacer, vamos a unir, primera parte con segunda parte, So, ahora vamos a hacer la parte, y la segunda parte, ok, y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, dile que no, 5, 6, 7, Si, esta vez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ready, vamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok, Ok, I will show you a step, very important for this figure, ladies, the name is turn and half, ok, it's a very simple step, ok, so very important for ladies, the number right always back, like timba, we do it always number one back, now, very slow, one, two, three, ok, five is still in line, five and then spinning six, seven, six, seven and one in front of my way, ok, now, en español, para las mujeres, vamos a hacer este paso básico que es un cambio de lugar, que es una vuelta y media, hacemos, uno, dos, tres, el cinco continúa en línea, cinco y giramos en seis, siete, seis, siete y voy directo con el uno detrás, mi pierna derecha, uno, dos, tres, ok, vamos a hacerlo por este camino, quedaría así, hey, uno, dos, tres, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, ok, ahora si lo hacemos desde aquí, quedaría, hey, uno, dos, tres, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, quedaría, quedaría, hey, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿ok?, vamos a hacerlo por este camino, hey, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿ok?, vamos a hacerlo por este camino. ¡Hey! 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, ladies. Signs for guys. Very important, when we do this step, how we do, how we get the command. The command very important. So, this arm very important. This arm very important. When you keep the lady like that, 1, 2, and 3 go up. So, normally, the lady arm has to rest on your arm. You do, cross your left, left in 3, and up same time, 3. Ok. 3, 3, 3. Ok, we do this way. And. 1, 2, 3. Ok. Now we do this way. And. 1, 2, 3. So, if you don't want to do this way. For the women. En estilo. Muy important. Cuando el hombre llega a esta posición 7, y cruzar y suelta esta mano, podemos utilizarla en 1, afuera. Ok. Quedaría, hey. 1. Afuera. Cuando bailamos, nuestro cuerpo completo baila. Ok. Podemos dejar nuestra mano aquí. Va a quedar normal. Pero bueno, si queremos lucir un poco mejor Lo abrimos en uno lateral ¿Ok? Quedaría 1, 2, 3 Ahora mujeres, esta mano está libre ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cruzar En 3 Vamos para acá 1, 2, 3 ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde aquí 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Ahora El otro paso que vamos a hacer para las mujeres Hacemos 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 4 ¿Ok? Le damos al final Hacemos el 1 directo detrás 1, 2, abrimos en 3 Y cerramos en 4 ¿Ok? Utilizamos el tiempo 4 Lo quedaría Llegamos aquí y hacemos 8 1, 2, 3 4 ¿Ok? Buscamos la cintura Este movimiento lo podemos utilizar siempre antes del dile que no Hacemos la cintura de la cintura? Y y 3 2, 3 4 4 We can use it all the time, when guys come to do dilen o camina, when we came of play walking, we can use it all the time. So, now, the ladies then, we'll do it for you. And, one, two, three, four, five, six, seven. Again, slowly, and one, two, three, four, five, six, seven. Now, we'll do it this way. And, one, two, three, four, five, six, seven. More slow. This is what we're trying to explain, ladies' time, on the field, ¿ok? Estamos explicando la parte de la mujer en la figura, la parte del estilo con las manos y con el cuerpo. Quedaría, hey, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿ok? Now, we'll do it from the beginning. ¿Vale por aquí? Ready, let's go. Hey, one, two, three, five, six, seven. One, two, three, adiós, por debajo del puente. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. bueno espero que les haya gustado la figura así empezamos y vamos a seguir vamos a seguir caminando a seguir caminando tenemos clases para vivir tenemos clases para intermedio y tenemos clases clases para avanzado ok so we have class for beginner intermedio and advanced so this is our first class I hope you will have in families and you will learn some siblings espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo con víctor gonzález y ordeno cool y recuerden siempre vamos a disfrutar vamos a disfrutar pero siempre en pareja ok nos vemos